La fiesta brava del Señor comienza Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mi Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí Dios está aquí, que hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí Quédate Señor, quédate Señor 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 Gracias.